El incumplimiento con la ley es la norma. Y es que como destino nocturno por excelencia, la zona está plagada de antros irregulares. La asociación La Voz de Polanco refirió en entrevista con el Sol de México que la administración del panista Demetrio Sodio, 2009 a 2012, se inició el boom de centros nocturnos pero se agudizó la problemática en los últimos gobiernos. Por irregularidades, suspenden 12 bares en el centro histórico construcción de pisos de más, no contar con el uso de suelo requerido, abrir como establecimientos de impacto vecinal, como restaurantes, y en realidad operar como lugares de impacto zonal. Como antros, cerrar fuera de la hora establecida, son algunas de las faltas. Incluso destacaron un caso en el que un centro nocturno en Horacio casi esquina con Hegel justificación su operación irregular con el dicho que es un club privado. Sin embargo, el predio, que es Hegel 307, tiene uso de suelo habitacional, con comercio en planta baja. Al parecer, señalaron, este establecimiento es operado por el empresario mexicano Pepe Díaz, quien apareció en la serie de Netflix de Made in México y tiene varios restaurantes y antros en la ciudad. En días pasados el gobierno capitalino cerró cuatro antros en Polanco por diversas irregularidades, el barechito, el botellón, República y Kennedy. De hecho, una investigación de finales de 2018 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, P.A.O.T., determinó que en el barechito no se contaba con el programa interno de protección civil. Diversos reportes policíacos vinculan a los antros República y la Santa con líderes de la Unión de Tepito. En muchos otros lugares la venta de droga es tolerada e incluso reportan que trabajadores de ballet Parkinag participan en el negocio. Hay otros establecimientos en los que la voz de Polanco también ha identificado anomalías como el Scotch en Julio Bern 110 o el Panic Botanic en Masaric 353. La manera en que tuercen la ley Explicaron, es que abren con permiso de restaurante, ya que desde 2014 están prohibidos antros nuevos en Polanco, pero en realidad operan como uno ya que en muchos casos cierran más allá de las 3 de la mañana. Es el mismo caso del Cuerno, un restaurante ubicado en Aristóteles 124 que fue suspendido por no contar con el uso de suelo pertinente. Ese, así como la Buena Barra, en el mismo predio, funcionan como antros con cara de restaurante. Es así que los establecimientos con irregularidades se cuentan por decenas en la zona. De hecho en septiembre de 2018, la Alcaldía emitió un listado con los predios ubicados con anomalías entre los que están Campos Elíseos 113, Aristóteles 124, El Cuerno, Hegel 307, Dinsmur, Anatol Franz 120, Foro Masaric.